Para capacitar un poco a los chicos, para que tengan una introducción a la metalúrgica, se inicia con unas clases de seguridad, se les explica lo que es todo seguridad, para que conozcan las herramientas, cómo se usan, cómo cuidarse las herramientas, y bueno, después se va introduciendo todo lo que es mediciones, afilado, todo lo que necesitan ellos para poder introducirse a una metalúrgica y que no queden colgados, como quien diría. ¿Cuánto dura lo que va a ser este curso? Tres meses va a durar más o menos el curso. Hay buena presencia, estábamos hablando recién que se notaron bastantes personas. Sí, la verdad que bastante sorprendido porque tenemos casi 35 alumnos, así que bueno, es muy bien, muy contento, y bueno, acá. ¿Lo tuvieron que dividir en dos grupos? Sí, hicimos dos grupos, lunes, martes, miércoles y jueves, tuvimos que hacer dos horarios, así que bueno, de una hora y media cada uno. Importante también para el, por ahí lo que es el aprendizaje de un oficio. No, no, sí, seguro, seguro, es muy importante, es importante para el pueblo, si llega a abrir alguna metalúrgica acá, ya los chicos ya están preparados, es muy bueno. Es más, hace poco abrí una metalúrgica y no conseguían soldadores, así que tenían que traer gente de afuera. Bueno, con esto ya la idea es que tomen gente de acá del pueblo y generar más puestos de trabajo. ¿Van a seguir realizando este tipo de cursos? Porque ahora me imagino que está cerrada la inscripción. Sí, 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 por lo menos se termina este y arrancan, ya hay chicos anotados para los cursos que vienen, sí, ya se han anotado unos cuantos. Así que bueno, contentos, la verdad que bien, vamos a ver qué pasa.